La historia de la historia Chile comienza a declararse independiente de este país europeo. Se libró una gran lucha, donde chilenas y chilenos pelearon en contra de los ejércitos del rey. Pero, ¿quiénes vivían entonces en Chile? ¿Cómo eran esas mujeres y esos hombres? ¿Cómo se veían? ¿Cómo se vestían? Pues como sabrás, hace 200 años no existía la fotografía. Por lo tanto, solo tenemos una sola forma de conocer a esas personas. La pintura. Esta era la encargada de fijar en el tiempo aquellos rostros. Y hace 200 años, no había pintores en nuestro país, o muy pocos. Vamos a conocer a un gran artista, que fue el primer pintor que se dedicó a retratar en Chile. Curiosamente, él no es chileno, sino que viene de un país hermano, Perú. Veamos cómo se llama. Su nombre es José Gil de Castro. Nació en Lima, en Perú, en 1785. Y murió en 1843. Se le conocía como el mulato Gil. ¿Sabes a quienes les decían mulatos? A las personas que nacían de la mezcla de colores de piel oscura y blanca. La mamá de José Gil de Castro había sido esclava, puesta en libertad. Y su papá era militar. Por eso le decían mulato Gil. Estudió pintura con muchos artistas en Perú. Y luego se volvió militar. Pero nunca dejó de lado la pintura. Llegó un momento en que Perú se llenó de artistas que hacían retratos. Y decidió venirse a Chile. Pues acá nadie hacía ese trabajo. Solo pintaban hermosas obras de arte colonial. En Santiago se instaló en costado del Cerro Santa Lucía. Y allí se dedicó a retratar a civiles, criollos y españoles. Durante todo el periodo que conocemos como Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. En 1810 pasaban muchas cosas en nuestro país. Y Gil de Castro, como militar que era, no quiso quedarse atrás. Y se unió a las fuerzas que luchaban por la independencia. Así se convirtió en buen amigo de Bernardo Higgins. Vamos a ver algunas obras de él. Miremos este retrato. Hay dos personas. Un padre y su hijo. El padre está mostrando algo con su dedo. Es un mensaje para sus hijos en el futuro. Les dice cuánto les ama. ¿Te fijas en la ropa del niño? ¿Te gustaría vestir así? Y esta dama, mira su vestido. ¿Se visten así las mujeres de hoy? Veamos a otro niño de esa época. Sus ropas parecen un uniforme militar, ¿cierto? Y en sus manos, ¿qué vemos? Nosotros, unos libros y una pelota. Fíjense que este niño le pidió a Gil de Castro ser representado con esos dos elementos. Porque le gustaba mucho leer y jugar con su pelota. ¿Y tú? ¿Con qué cosas te gustaría aparecer en un retrato? Vamos a conocer a una dama de la época. Ella es Tomasa Camero y de Toro. Ella es nieta de Mateo de Toro y Zambrano. Quien presidió la primera junta nacional de gobierno. Doña Tomasa, junto a su marido, fueron unos patriotas que pelearon por la causa de la independencia. Grandes amigos de José Miguel Carrera. Debieron irse a Argentina después del desastre de Rancagua. Aunque después volvieron para seguir la lucha. Y por último tenemos un retrato muy famoso. El de Bernardo Higgins. Uno de los personajes más conocidos de la independencia. Aparece algo escrito. A Gil de Castro le gustaba escribir en sus cuadros quiénes eran las personas retratadas. Para que así nosotros, en el futuro, pudiéramos saber quiénes eran. Gracias al talento de José Gil de Castro, hoy conocemos a esas damas, niños, hombres y militares que vivían en esos tiempos. Y especialmente los rostros de las personas que lucharon para que nuestro país alcanzara su ansiada independencia. Otro pintor representante de los inicios de la pintura chilena fue Mauricio Rugiendas. Pintor alemán que vivió en Chile casi 10 años. Era un romántico que viajaba de norte a sur para representar diferentes paisajes de nuestro país. Las fiestas patrias y los bravos araucanos. Se enamoró de Carmen Arriagada, a quien retrató muchas veces. Mauricio Rugiendas, además, fue profesor de la primera pintora nacional de mérito de nuestro país. Paula Aldunate. No es extraño que no la conozcan, ya que solo hay registro de sus paisajes pintados en las colecciones privadas. Las pinturas, talentosas y desconocidas. Así era la situación de las féminas en la historia del arte de nuestro país. Así, podemos concluir que el origen de la pintura chilena se inicia con representantes de otras nacionalidades. Peruanos, alemanes, franceses. Quienes llegaron a nuestro país a dejar plasmada la cultura, la sociedad, los paisajes, nuestro pueblo originario. Y a enseñar las técnicas pictóricas a los futuros pintores y pintoras de nuestro país.